Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diminutos Forever con Snyder A ver si tampoco, no Ya chicos La placa Vale, en el episodio anterior Que lo van a tener en el canal de Snyder Que todavía no lo publico por eso no se bien lo que hicimos Llegamos hasta acá Osea compramos las boletas, osea compramos la entrada A lo de los animales Y llegamos primero a este pollo Osea, mejor dicho Primero entramos acá Llegamos a este pollo Este pollo senjual Y estaba encima de esta vaca, que esta vaca tenía la armadura que llevabas puesta, amiguitos Vale Y arriba habían huevos ¿Tienes un hacha tu? Vale, entonces a mano Saquémosle el culo al pollo ¿Para qué? Para hacernos un par de camas Ah Uy Así Y así Ya tengo para la mina Dormimos dentro de la oveja Si macho, si me avisas en vez de estarme viendo ¿Para ganar un pollo? Ay macho Tío mio macho, es exagerado Las troleadas que me pegan Me va a dar un par de lagacitos chicos Porque yo recién entro al juego Recién abro el programa de grabación ¿Qué estas comiendo tú? Que no me podría Ya me parece raro ¿Dónde quieres ir? Chicos lo que vamos a hacer en este episodio Va a ser primero Vamos a revisar un poco los animales De este lado Tanto un par Y después nos vamos a ir A Romeo A Mau Mauleo y Julieta Exacto, estos son bloques de carbones Y vamos a trabajar Yo no tengo Y acá hay uno de hierro Yo no tengo pico Ah, me espalos y Y te doy para Creo que tengo hierro No Está en la casa Acá hay hierro, eh Ok, espera Pero ir a la casa en un momentico Y te la ve Ah, pero no No hay botón de regreso Entonces, no El botón de regreso es acá allá arriba Oh, pero te lo podrías hacer de piedra, mira Lo que quieras Hostia Sí, pero me gustaría una de... Hostia Ok, bloque y hierro Bueno Adiós Mira, hagamos una cosa 3, 2, 1 ¿No? 1 Tp DM L Listo, listo Joder Estuvo bueno Dame los palos O la madera Mejor dicho Uy, la dejé caer Sí, tú vas a叫 Mira Mira Jajajajajaja Uuuy Que se nos pone la cosa tensa Esto por acá Me está dando un par de lagas Aquí está Y ahí está Un pick up Vale Carbón no acabamos tanto porque igualmente tenemos ya en la casa Es importante ver si encontramos un poco más de De hierro Vamos a entrar por el cobote del De bicho este Mira lo que encontré Hostia Bloques de slime Y esto Que para algo puede ser Y acá debe haber algo no? Digo yo Yo también diría Si no tiene Es un poco fuerte no? Ah mira hay un huevo de De caballo Es un poco fuerte que adentro de un caballo Hayan bloques de slime Ah mira acá hay algo en inglés Nos están diciendo El Club de Factory Exacto, fábrica de pegamentos en un caballo Pobre macho Entendiste la referencia? Osea tu sabes lo que hacían antes con los caballos viejitos no? No Los hacían en pegamento En serio? Y aquí hay otro huevo Arriba De que es? El que yo cogí es de caballo ¿El huevo? Bueno Eh... ¿Se acuerdan chicas de ese huevito que había? Ya no está Chivo a ver ¿Está acá? Quien lo dejó caer Lo mato Que buen Señor Klaus A ver No termino de entender Cómo puedo picar Cómo puedo picar No pique Le pegué Le pegué un marco Y salió volando macho Acá hay otro bloc de hierro en los manos Que bien El tan rico de hierro es el degenerado este No, no, no Al lado del pollo en la ala Me estoy muriendo de hambre ¿Tienes algo para comer? Yo tengo un corazón y medio Vale Eh... Y... Vale ¡Quedete! Quédate aquí un minutito, ¿vale? ¡Ay, ay, 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 ay! Porque yo voy a reventar Si dame, dame mejor, dame No, pero no cerca del borde aquí Ahí, uno más ¿Vale? Ahi estamos T-P-S No 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 no, vi a la casa, vi a la casa ¿Cómo? Vi a la casa Las cosas ¿Tienes ahí? Si hubieras ido a la casa, hubieras pedido comida macho Mis cositos No, hacemos la misma, ahora cuando me te... me toque matarte ahí yo a ti No 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 ¿La pechera? No tengo nada ¿Cómo me voy a querer? Me cago en todo, Nedo, te dije que en el borde no ¿Qué? ¿Está ahí? Joder Bueno, a aplicar carbón de acá arriba, macho, así los matamos con la luz del sol Antes de que se vaya la luz del sol Hasta hay un Enderman ahí abajo, ¿sabes? Eso, muy bien, Nedo Así se mata a esqueleto, no con espada, ni flecha Con la naturaleza Veo un caballo que lo está amenazando un creeper y un sol Lo tienen de Reven Y como tres bloques de balas de Eno Vale, me la voy a jugar, no, porque está el esqueleto Si lo puedas dar al esqueleto tú Voy a entrar Vale, está bien, mejor así Voy a entrar Y que se me acerquen y se empiecen a quemar con el sol Chiquiripirim, borón de bombón Más esqueletos si puedes Vale, ahora pícame aquí Tomados, entra, entra, entra Tomados, entra, carajos Va, bien, 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 bien No, 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 también No, no, también ¿Qué pasó? Es que hay un esqueleto y ya tengo un corazón en el medio Me, 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 me Tengo uno Uy, que mentira cabrón Estamos un poco más ¿Te está mirando el Enderman? Sí, creo que me está mirando No hay ganas de decirme, te voy a matar Vale, el esqueleto te está apuntando a ti Y acabo de ver un Enderman, macho Me acabo de disparar el esqueleto Eres tonto, macho, eres tonto A ver si me puedo pegar al Enderman Listo, dos Seis, cuatro Cinco, seis, listo, no me cuento El problema El esqueleto Sí Y también Ven, ven, ven Si te matan Porque de otro bloqueillo, lo mancho Haz lo que venga Haz lo que venga O, vamos ¿Vamos a los dos? Vamos Tres, dos, uno Ya, 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 ya Ahí está Hay creeper A ver, yo con el tranque de ese pum, ¿no? Vale Agüesome se llama el caballo Agüesome, ¿no será? Que es increíble Y una pasión de salto elevado Vale, voy a hacer eso Eh, pero, hambriento Heche hambriento Se me notó el hambre, macho Dios mío Un corazón enedre Uy, ¿no hay hierro? Un bloque, será ¿Vienes pa pan, tú? A tomar pa un culo Ay, no, la mano Eh, no puede pasar nada Cada tonto Se va a uno A ver si hay un macho Vamos a ver en A ver si hay otro bloque ¿Quieres comida o no? Si, por favor Tres panes Ni te imita Vale Y ahora en este caballo debe haber Nada más, ¿cierto? O sí Fíjate la cola y las patas Acá Esto es parte de las patas, ¿no? Acá hay una pata Esto, esto es una pata Uuuu ¿Hay algo? Sí Bloque de hierro Menas de hierro Pero no hay nada dentro de la pata como tal Vale, eso es que se tiene que poder ver de afuera si hay algo interesante Voy, voy cruzando Tenemos que hacernos cizallas Es importante porque hay muchísima lana Yo tengo Yo desde hace rato me la fabriqué Vale, entonces voy recolectando cosas Y... Sí, seguro que no hay nada acá arriba Sí, nos lo estamos dejando Creo que es un caballo Espérame Sí, spawn de caballo Bueno, eh... Tengo que botar caca Cuadro... Bueno, no la manera... ¿Puedes poner las camas? Ah, espera Eh... Arcilla Esto no lo quiero Esto tampoco Lana negra tampoco Graba tampoco Y el fumaso tampoco Lo que de cuarzo tampoco Vale Lo que de cuarzo tampoco ¿Cómo volvemos? Ey, 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 mi cama ¿Cómo cómo volvemos? ¿No había un... Un back? No ¿Dónde aparecimos nosotros? No, ahí donde... Tiene que uno completar Creo que... Si no estoy mal Toda la... La película como tal Ah, entonces completemos la película Y aparecerá un back en algún momento, ¿no? Sí, no ¿Cómo que sí, no? A ver... Porque... O sea, a mí... Digo yo, ¿no? Que el back debe estar Donde están... Los tipos estos jugando... Esa no es otra película Que yo sepa, ¿no? ¿Qué es eso? No sé Estoy escuchando algo acá Como unas máquinas ¿Pero es el Minecraft? Sí Pero el Minecraft se lo contemos luego Ah, es un... Un sistema de restante Uy, la restante Sí, un pocho Bueno, el pocho lo podemos dejar ahí ¿Y esto? Pero me llevo los repitas Oh, los huevos ¿El huevo pollo? Uh Se trapa yo Ah, se nos está comiendo Son los que ponen pollo, ¿sabes? Pobrecito, macho ¡Comida! Eh, la madre, corre, corre, corre ahí Corre Yo ya lo vi bastante desesperado yo Y creo que esto es más hierro Joder, nos vamos a hacer armadura de hierro hoy Qué bien, macho Me huy otra vez Mira, así lo hace un crack Sí, era bloque de hierro Eh, a ver si acá hay otro más No A ver, esto por acá Le pongo los bloques acá Y acá al lado Si no estoy mal cuando yo vi Había también Sí, mira Mira, hay uno a la derecha Espera Espera, pongo bloques porque si no lo perdemos Como alguien Cierta la más No, a mí no me miren, macho Ok Ok Nada Yo No, no perder ningún bloque Excuse, excuse me to keep me To keep me Eh, mira Retunto teatro Eh, pero creo que es el Sí, sí, sí La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza A ver, ¿tienes espacio en el inventario? Sí Me la dio Eh, mira Es ney Bien A ver, yo me quiero llegar a una Vale, yo otra A ver, espera Es que no Ah, ahí está que te fuiste tú Y me pongo Somos pollos Vale Ahí está Pero eso sí, tenemos que volver otra vez Uf Y el agazo, loco Espera que pongo Fue acá Acá sí se nota el agamacho Pongo esto en su lugar Y si spawneamos a los caballos Podríamos Y también tiramos un poquito de huevos En lo que viene siendo la esta Ah, ah Vale Eh, Pig Steel Eh, Wither Skeleton Blaze Eh, Villager Slime Ocelot Chick Nos pasamos el Ocelot ¿Cómo así? Claro, porque Esto no tendría que ser en orden Debería Entonces falta Ocelot Entonces tenemos que ir a Ocelot Bueno Va, yo dejo cosas acá y voy por allá Sí ¿Qué pasa? Nada, hay que... Ah Vale ¿Qué pasó? Me olvidé Ah, cabrerojo, me asustaste Queda tanto con un bloque y... Ahí quedó el polo Vale Ahora sí Esto es otra cosa Mariposa ¿Dónde estaba el establo ese que así has hecho tú? Eh A ver Porque alguien me desvistó a mi señor Willy, macho ¿Quién sería? A ver, macho ¿Quién habrá sido el malvado, macho? Acá está, acá está El hijo de su madre El último lo usamos para caballos Ah, por cierto, los huevos Sí, vos el último para caballos Eh, yo llevo ya los huevos y los... Y tenemos polletes A ver, eh, tengo también otra vaca Yo tenía huevos Sí, veo que se perdieron cosas o eso es a mí ¿Cómo que se perdieron cosas? Porque yo había visto que cogí hartos huevos Vale, eh, lo que tendré que hacer es dejar el carbón Creo que... Creo que... ¿Cómo? Se te corta de vez en cuando ¿Vení? Dime, dime, dime Se te corta de vez en cuando A ti también se... A ti no se te corta A ti se te baja el volumen No, a ti directamente como que se... Eh, ¿dónde estás? Eh, puse el caballo y ahora estoy en el perro Que voy a dejar cosas en el cofre Bueno, sí No quiero ver unas cosas No tengo comida Me cago en todo Eh, debería haber alguien que nos venda comida, macho Sí, el de las... Ah, es cierto No Sí, ¿por qué popi? ¿Por qué hay tantas flores que se llaman popis? Y por qué están tan mal puestas en mi... En mi cofre No sé Deja esa armadura de parguela, amados No, macho La voy a conservar hasta que... Aquí vino tu príncipe Aunque me voy a caer con la cabeza de pollo Sabes que si caemos al vacío la perdemos, ¿no? ¿Quién va a caer al vacío? Eso es para pargueritas Se viene 5 minutos después ¡Wooow! Puta gripper de mierda No, la armadura de hierro Me cago en todo Vale Me dejare el hierro Y ahora me voy a... Y llevo el casco Y ahora... Cuando termine Vamos, vamos, vamos Eh... ¿Dónde está? Ah, ¿esto es así? Es que el problema es que no tengo que comer Si me ha hecho, estamos un poquito lo que viene siendo... En los huesos Yo también ¿Si le das de comer un poquito de trigo a la vaca? No, ¿y si representamos? Está bien, ¿no? Yo te puedo deshacer, Pepe Soy en el mobleo Mobleo en mobleeta No, no, eh... O sea, estoy en el propio mobleo Este vato Si, yo, y si... Uh, acá tengo madera Espérame ya, voy Estos baches de aquí Los voy a tapar Porque yo me conozco Y en el episodio anterior No, en el anterior Que seguro pusiste un clip hermoso Me he caído varias veces ¿Cómo? Ah... El que ya está en el video lo entenderá Exacto Y leí porque yo todavía no lo vi, ¿sabes? Vale En plan Eh... ¿Dónde dijiste que hay un cofre? Uy ¿Tenía mi pan yo? ¿No? Pues es de jofre Pero hay una mena de hierro aquí arriba Que tiene mi nombre Estoy escuchando bichos macho acá Yo no sé qué hizo la creadora de esta cosa Mi pan Mira aquí me trae como se tira No, no, no Estoy tratando de ver Lo que... Uff Tenemos que subir primero a la vaca ¿Cerraste la puerta de acá tú? ¿Cuál? Pues sí, no, esto es solo Eh, tenemos que subir a la vaca Vale ¿Qué subida rara que hicimos? Esto está por acá Y tenemos que venirnos por acá No, esto está muy petado, ¿eh? Si me lo dices, no me doy cuenta ¿Dónde estás? Esperándote A ver No me morí de pedo No me morí de pedo No me morí de pedo Me dices esperándote Y yo estoy más arriba que Che, la vaca La vaca esta se la juego muchísimo A ver ¿Dónde estás? Eh, esperándote Pero A ver ¿Por dónde fuiste? ¿Por la vaca? Estoy encima de la champivaca Encima Encima Ah, ven Eh, vete a la esquina Atrás a las naldas de la vaca Vale, acá estoy Hola Snake, ¿estó bien? Por acá Vienes por acá, saltas por acá Sí, me dices por acá Como diciendo Tírate, ¿sabes? ¿Y si macho? Yo no tengo ningún problema, pero Vale, aquí ¿Ahora qué? ¿Y ahora subimos por acá? ¿Tú viste si camino lo hiciste antes o...? Sí Saluden a la puerta Hello Hello Y este es ese Hello World ¿Y este es el mundo o que hay un cofre? Oh, che Hoy Lo bueno es que Vamos a dormir en las alturas Macho, no ¿Ahí están las camas? Ahí está Mira el cofre ¡Ulu! ¿Qué tenía? No, no es Sube Escucho un zombie Uy, como ¿Cómo? Comida de zombie ¿Dónde estaba el cofre? Allá en la esquina En la esquina En la esquina En la esquina Una armadura de hierro Para acabar Ah, las dos menas Armadura de hierro, macho Sandía, mira Vamos a replantar y hacer unos cultivitos de sandía Todo guapos Vale Mira, son las camas ¿Las camas? Mira, ¿ves ahí abajo? En serio, la mano Las dejaste, macho No, no, no Que las dejé allá Esas son las camas del anterior No, del anterior ¿Hay otro? No, ah, no Acá ya no hay agua Toca bajar por las escaleras No pasa nada Si para eso están, macho Pues sí, pero no quería ¿Sabes qué es lo que me...? ¿Ah? ¿Te escuché? ¿Cuánto tengo de renderizado? ¿Cómo llegaste a ver hasta allá? Ah, ahí está, ahí está Vale No, 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 no Vamos, Snake Lo vamos a lograr, eh No movimos Debe ser la primera vez que entramos acá Y no sale ninguno de los dos muertos Rolínico Mira, creo que hay un esqueleto dentro de la vaca Bueno El tema Nos hacemos el vac Que debe estar en Koumeo, ¿no? Sí Aquí debe estar Hacemos el vac Y nos piramos No, creo que acá no está Arriba no está Ah, sí, está arriba El sombrerillo Y nos vamos para... Me huyo, me huyo, me huyo, me huyo Ahora voy que yo sé que de esos buses de aquí siento salen Ah ya, salí, pero hay un problema ¿Qué? Me taron el botón ¿Te cargaste el TP? No, acá está, acá está Busca el botón Está ahí, casa Botón Si quieres Ahí estamos Ahora nos volvemos a la otra película No, primero, ¿sabes qué vamos a hacer en este capítulo? Después seguimos en el tuyo con lo de la misión Vamos a hacernos unos cultivos, Nacho, que la estamos padeciendo El otro, vamos a hacernos cultivos y a romper toda la hierba que ve Si, por eso estamos... Es más, creo que hay un lugar degradado, ¿no? Si, mira A ver, esto para acá, yo quito todo esto Aposta que teníamos... Voy a dejar las emeraldas y los diamantes en... En su lugar, ¿vale? Va Y el portal al Nether creo que hay que encontrarlo, ¿eh? Si, todo, hay que encontrarlo acá Vale ¿Dice el dinero de allá? Tendríamos que tomarnos después un tiempo, cuando... Mañana, quizás Para acomodar cofres y estar todo junto, macho Porque esto... Yo no sé qué tienes en tu cofre, ¿sabes? No lo quieres, a ver Arre Por eso mismo estoy... ¿Llevo un botón? Sí, voy a llevar el botón, macho Voy a llevarme bloques Vale, voy yendo para... Por acá Y ahora tenemos tierra Necesito comida lo más poquito, macho Joder A ver Ay, tengo 300 de experiencia Voy para mi casa A ver, por acá Podríamos hacernos también una casita en plan guay acá, Mañana No, prefiero vivir en la tortuga Esto todo me gusta más Pobre Willy, macho Ya tiene un inquilino metido hasta en la tortuga Eh, aquí Chato Joder 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 Y si Willy no era el maestro de las tortugas o algo por el estilo Que se, macho Esto de acá... Ah, mira, tengo el otro caballo Yo no sé cuánto... Bueno Creo que era esto Estoy en el... La obra ¿En la obra? ¿Cuál obra? En la de teatro ¿Cómo? Ah, película, película Película, ¿no? A ver, espera A ver si tengo por acá tierra A ver si tengo semillas Semillas Hay una... Hay una isla... Hay una isla... Hay una isla allá al fondo Tras del gato ¿Y si hacemos... Y si volvemos a la... Otra entrada? ¿Cuál otra entrada? O sea, a la... A donde estábamos ahorita en las vacas y eso ¿Qué vacas? ¿Moleo? No, 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 no... Digo... ¿Dónde estaban las ovejas? ¿Los pollos? Si estoy aquí, macho A TTP Ah... ¿Qué yo estoy haciendo los cultivos? ¿No dijiste que hicieramos los cultivos? ¿Al fin qué? Ah... Yo me quedé haciendo los cultivos y el otro se va Pero... Pero... Es en plan porque mucha memoria no tengo, ¿no? No, porque... No, no tengo ni nada Me ganó... Me ganó la impronta Así que... ¿Qué te parece si lo dejamos aquí y seguimos en tu episodio? Va Vale ¿HTP? Otra vez Exacto Nada más, es que los cultivos Vale Entonces... Nada, chicos Vente para acá si quieres Vale Espero que les haya gustado mucho este episodio En el siguiente episodio estaré con Snyder Y nos vemos... Hasta la próxima Ahí está Chao, chao Chao Estoy muriendo